Como todos sabéis, la temporada de MemeCoin sigue en marcha, así que hoy vamos a analizar una nueva moneda llamada FlokiMuni, que en realidad tiene mucho más que un logotipo y un nombre divertidos. En lugar de ser simplemente otra MemeCoin, el proyecto FlokiMuni está siendo diseñado como todo un ecosistema DeFi que utiliza el token FlokiM como token de utilidad. FlokiMuni es todavía un proyecto muy nuevo, pero ya ha crecido muy rápidamente en número de poseedores. Antes de contaros todo sobre el proyecto y lo que está previsto para el futuro, aseguraos de suscribiros y activar la campana para no perderos más vídeos como este, así como todo lo demás que publicamos aquí en el canal. Para empezar, podemos echar un vistazo a lo que serán las características principales del ecosistema FlokiMuni. Se enumeran aquí y son un metaverso de juegos NFT, un mercado de merchan NFT, una plataforma DEX y un launchpad, y por supuesto el propio token FlokiM. El token FlokiM fue diseñado como una combinación de meme y token de utilidad para llamar la atención de la gente y atraer a más personas a la comunidad, al mismo tiempo que permite que el token tenga un caso de uso real. La distribución de tokens es bastante sencilla. El 50% del suministro total se quemó, el otro 50% se bloqueó como liquidez en PancakeSwap durante 100 años, lo que significa que no hay que preocuparse de si se trata o no de un tirón de manta, un ragpole. Se cobra un impuesto del 10% por cada transacción que luego se destina a estas categorías de aquí. El 6% del impuesto se destina a los esfuerzos de marketing, el 3% se redistribuye a los titulares de FlokiM como una forma de ingreso pasivo para recompensar a los titulares a largo plazo, y por último el 1% del impuesto se destina a aumentar la liquidez a lo largo del tiempo. El token se basa en la Binance Smart Chain, por lo que no hay que preocuparse por las altas tasas de Ethereum. Con la mitad de la oferta quemada, la nueva oferta total es de 5 billones. El market cap inicial en el momento del listado era de solo 5.000 dólares, pero desde entonces ha crecido hasta unos 5 millones de dólares. Con este market cap actual, este proyecto es todavía muy pequeño, por lo que si despega podría tener un crecimiento significativo en el futuro. Otra característica interesante del token FlokiM es que si tienes 100 millones de tokens o más, puedes ganar Doge como recompensas adicionales. La función Launchpad se utilizará para promover nuevos proyectos prometedores y dar a los titulares de FlokiM acceso a ellos como primeros inversores. Esta función también dará utilidad al token nativo, ya que probablemente habrá que tenerlo para acceder a las ventas de tokens en el Launchpad. La función de intercambio descentralizado también podría utilizarse para aportar ingresos adicionales al proyecto que podrían utilizarse para cosas como la recompra de tokens o regalos a la comunidad. El punto de recogida y el mercado de NFTs están relacionados con el juego con Mechanicals Play to Earn. La recaudación tendrá lugar a finales de diciembre. Será una colección de 10.000 NFTs aleatorios que tendrán utilidad en el juego con Mechanicals Play to Earn. Cada NFT tendrá también lo que se llama un valor de claridad, pero la utilidad del valor no se ha revelado todavía. Y también tendrán uno de otros tres atributos ocultos que se revelarán más adelante. Si compráis algunos tokens FlokiM pronto, también podréis optar a recibir un airdrop gratuito de NFTs de primeros titulares. Si queréis estar al tanto de cualquier tipo de nuevo anuncio sobre la recaudación o el airdrop, el Twitter del proyecto está enlazado más abajo. Tanto los NFT y el token FlokiM tendrán utilidad en el juego y el metaverso llamado Mundo FlokiMuni. En el mundo, los jugadores serán recompensados por luchar entre ellos. El mundo también será totalmente inmersivo ya que todo lo que se pueda obtener en este metaverso se podrá recoger en forma de NFTs y comerciar con ellos en el mercado. El equipo detrás del proyecto ya tiene bastante experiencia con los juegos integrados con NFTs ya que llevan trabajando en ellos desde 2018. El equipo también está trabajando para incorporar asesores de alto nivel con experiencia en la creación de juegos adictivos. Podemos echar un vistazo a la hoja de ruta aquí para ver cuándo llegarán estas funciones y qué más se está planeando para el futuro. Todos los objetivos de la fase 1 y la fase 2 ya se han completado. En la fase 3, el equipo está trabajando para añadir nuevas asociaciones, un programa de recompensas para los usuarios y superar los 10.000 holders de tokens. También habrá un sorteo de Apple. Una vez completado esto, en la fase 4 algunos objetivos son listarse en un intercambio centralizado, más asociaciones importantes, atraer a influencers para que apoyen el proyecto y hacer una donación enorme con parte de los beneficios del proyecto. La fase 5 será la más importante y es cuando la DEX, el Launchpad, la colección Genesis NFT, el Marketplace y la beta del juego Play to Earn se pondrán en marcha. Otra cosa que no está en la hoja de ruta pero en la que se está trabajando es una versión 2 de la página web para incluir aún más información y hacer más claros los objetivos del proyecto. Si queréis comprar algunos tokens Flokim, actualmente podéis hacerlo en PancakeSwap, siguiendo el enlace de la página web o pegando la dirección del contrato desde Coingecko. Habrá que ajustar el deslizamiento para que la transacción se realice debido al impuesto del 10%. Podéis hacerlo haciendo clic en el icono de ajustes aquí escribiendo al menos 10% y bueno, ya estáis preparados para colocar la operación pero aseguraos de volver a poner el deslizamiento en el nivel normal hasta que estéis listos para vender. Si echamos un vistazo a la página de Dextools, podemos ver algo más de información sobre el token. Hay por supuesto un gráfico para que podáis ver la acción reciente del precio. También hay información importante aquí a la izquierda y alrededor de 500.000 dólares de liquidez y recordad que la liquidez suministrada por el equipo está bloqueada durante 100 años. Podemos ver que ahora hay alrededor de 10.000 holders. También podemos ver que el market cap actual es algo menos de 5 millones de dólares. Si nos desplazamos y ordenamos las últimas transacciones aquí, también podemos ver si los holders más grandes se están comprando o vendiendo. Aunque Floki Mooney es todavía un proyecto muy nuevo y ha experimentado un rápido crecimiento. Junto con 10.000 holders, la página Twitter del proyecto ha superado los 7.000 seguidores. Floki Mooney fue mencionado recientemente en Cointelegraph y en NewsBTC. También se han realizado más de 77.000 transacciones con el token. El equipo está muy dedicado a hacer que el proyecto sea un éxito y hacer que la comunidad de Floki Mooney sea lo más fuerte posible. Si echamos un vistazo a su Twitter, al Twitter del proyecto, podemos ver algunos anuncios recientes. Por ejemplo, hay un airdrop para la comunidad al que podéis optar hasta el 12 de noviembre. Para este airdrop, 100 personas que cumplan los requisitos especificados aquí recibirán 100 dólares cada una. Para dar una rápida comparación de tamaño como referencia de lo grandes que son Doge y Shiba con respecto a Floki Mooney, Doge es unas 7.250 veces más grande y Shiba es unas 5.700 veces más grande. Si queréis saber más sobre Floki Mooney, podéis hacerlo con los enlaces en la descripción. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.